Una muestra de 140 fotografías de Ricky López Bruni que expone la cultura, flora, fauna y gastronomía de Guatemala fueron colocadas en el corredor de vuelos internacionales del aeropuerto La Aurora en el tercer nivel con el fin de darle la bienvenida a los turistas. La muestra denominada Bienvenido a mi país, tu país, es parte de un proyecto que surgió de la inquietud de López Bruni por promocionar la riqueza natural, cultural y humana de Guatemala. Que la primera impresión de los visitantes al arribar al aeropuerto internacional La Aurora una de las principales vías de acceso para nuestros visitantes nacionales y extranjeros sea apreciar lo mejor de Guatemala, plasmado en esas imágenes que capturó Ricky López a través de su cámara. Recordemos que Guatemala brinda condiciones inigualables para consolidar al turismo como una alternativa eficaz e incluyente para el combate a la pobreza a través de más y mejores empleos, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando entendamos que la aviación es el pilar para que la economía, no solo en Guatemala, sino que cualquier país crezca, vamos a darle la importancia que requiere. Y esa importancia la estamos dando el día de hoy. Inguate es la gente que vende a Guatemala, que vende en todo el mundo a Guatemala y nosotros acá en aeropuerto somos esa primera cara, esa primera cara que mira el pasajero cuando viene. Y somos la última cara que ve el pasajero cuando sale de Guatemala, de haber disfrutado nuestro país. Así que es un compromiso mayor para nosotros en aeropuerto poder recibir y poder despedir a estos guatemaltecos. Agradezco su presencia, hoy celebramos esas bellas fotos que vemos de Ricky y con el apoyo de todos los presentes. Gracias, Dios les bendiga y que todos los pasajeros serán ahora dado la bienvenida con esas bellas fotos. Gracias Ricky por tu labor, por tu expertiz y por ese corazón y esa sangre que tiene tu cámara chapina. Gracias a todos y bienvenidos. El aeropuerto es la puerta de entrada para promover el comercio y la inversión de Guatemala en el extranjero, destacó el fotógrafo, cuyas imágenes develan la belleza de antigua Guatemala, el Quetzal, así como el talento de Yahaira Tubac y Eric Barrondo.